Kate recibió un importante nuevo patrocinio de la reina para reflejar el pasatiempo favorito de la duquesa. Kate, duquesa de Cambridge, ha hecho un nuevo patrocinio para reflejar su pasatiempo favorito de todos los tiempos, la fotografía. La duquesa de 37 años de edad y la esposa del príncipe Guillermo asumirán el papel de la reina patrona de la Royal Photographic Society. La reina, de 93 años de edad, ha mantenido una posición de popularidad durante 67 años. El palacio de Kensington dijo en un comunicado, la duquesa tiene un gran interés en la fotografía y este patrocinio destacará aún más el impacto beneficioso que el arte y la creatividad pueden aportar a la salud emocional. El director ejecutivo de la Royal Photographic Society, Mike Taylor, dijo que era un honor tener a la duquesa como nuestra guardiana, especialmente a ella, que está interesada en la fotografía. Sabemos que la fotografía y las actividades creativas tienen un impacto positivo en personas de todas las edades y nos complace trabajar con una de las organizaciones benéficas de la duquesa para apoyar el trabajo. De ellos la Real Asociación de Fotografía es una de las más antiguas del mundo, dijo Pallis. Fue fundada en 1853 para promover el arte y la fotografía. Kate tomó muchas fotos de sus tres hijos, Prince George, 5, Charlotte, 4 y Louis, de un año. Hermosas fotos recientes de Charlotte para felicitar el cumpleaños de la corte en mayo. Ella también tomó algunos louis cuando celebró su primer cumpleaños en abril. Ola informó que ella y los niños le dieron a William un álbum de recortes y fotos de su familia. La duquesa hoy está visitando un taller de fotografía dirigido por la Royal Society for Children and Photography. Otro patrocinador de Kate, en un centro para niños en Kingston en el río Támesis, al lado. Suroeste de Londres. Se unirá a los niños de Axiom for Children, que apoya a jóvenes desfavorecidos en todo el Reino Unido. En algunas sesiones, se reúne con colegas honorarios de la Royal Photography Association. Gillian e Idalstein y Harry Borden. Los niños aprenderán sobre diferentes elementos de la fotografía, como retratos, luz y color. Además de desarrollar nuevas habilidades, el taller destacará cómo la fotografía proporciona un lenguaje universal para que los jóvenes se expresen y liberen sus pensamientos y sentimientos. Kate también es el patrón de una lista de otras organizaciones benéficas. Se trata de Addictive Action, Istanbul y a Children's Clinic, National Portrait Gallery, Art Room. Royal Fund of Duke and Duchess of Cambridge y Prince Harry y 100 mujeres en el iniciativa del Fondo de Cobertura para nombrar algunos. La salida del patrocinio del rey fue la más reciente en un movimiento de la reina para estar listo para que Charles juegue al rey. Con William para asumir este papel después de su padre, lo que significa que Kate se convertiría en reina. Charles y William han asumido varios deberes reales en los últimos años. Un ejemplo es Charles en la visita de estado del presidente Donald Trump. Esta noticia llegó cuando Kate enloqueció a las fans en el pasado, cuando la fotografiaron con el estómago de nuevo sintiendo el rumor de que estaba embarazada. Kate había estado atrapada en los rumores de embarazo en las últimas semanas y los fanáticos de la realeza se vieron envueltos en un torbellino después de que ella se estuviera escondiendo en el evento. La duquesa de Cambridge sorprendió con el vestido azul pastel Elie Saab combinado con el sombrero Philip Trissi del mismo color. Parecía relajada, sonriendo y riendo cuando hablaba con familiares en el exclusivo recinto real de Asgard. Mientras que la familia real a menudo intentaba usar un color diferente al de la reina, este año todos vestían de azul. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!